Traigan la botella Aquí se las pago Pa' olvidarme de ella No me basta un trago Necesito a fuerza Perder los sentidos Pa' que no me duela Lo que hizo conmigo La intención es buena Más no el resultado Cuando digo que ya Ya está en el pasado Quiero hacerme el fuerte Saliendo con otras A ella le divierte Y eso me destroza Traigan la botella llena La voy a poner vacía Para descargar en ella El dolor del alma mía Que no falte aquí el tequila Para aligerar mis penas Si la mente está tranquila Solo piensa en cosas buenas Pasaré borracho Una cuarentena Y si no la olvido Otra cuarentena Y si no la olvido ¡Ea, ea, ea! ¡Equitita que el te quiera! ¡Ea, ea! ¡Obero, obero! ¡De la tierra, compadre Alberto! ¡Puro nuevo Cervantes, hoya! ¡Ea, ea! La intención es buena Más no el resultado Cuando digo que ya Ya está en el pasado Quiero hacerme el fuerte Saliendo con otras A ella le divierte Y eso me destroza Tráiganla Botella llena La voy a poner vacía Para descargar en ella El dolor del alma mía Que no falte aquí el tequila Para aligerar mis penas Si la mente está tranquila Solo piensa en cosas buenas Pasaré borracho Una cuarentena Y si no la olvidó Correré tras ella Correré tras ella De la Boguka No, na, no, no El dolor del alma m swore Gracias.